Contenido 2.9, el cálculo del porcentaje y del consecuente. Vamos a la parte del comprende, vamos a leerlo y nos dice en los problemas donde el porcentaje aumenta, se conoce la cantidad correspondiente a ese aumento, es el antecedente, y se conoce la cantidad original, el consecuente. Entonces, debemos realizar lo siguiente, encontrar el porcentaje total correspondiente al aumento, 100% más el porcentaje de aumento. Número 2. Calcular el valor de la razón, porcentaje total entre 100, y luego calcular la cantidad original, que el consecuente lo vamos a encontrar como el antecedente entre el valor de la razón. Bueno, vamos al ejercicio. Un arreglo de rosas cuesta 24 dólares, esto es 50% más que los arreglos de lirios. ¿Cuánto cuestan los arreglos de lirios? Bueno, veamos entonces las fórmulas que hemos utilizado por ahí. El porcentaje total va a ser el 100% más el 50, que sería el 150%. Entonces, el valor de la razón va a ser igual a 150 entre 100. Si yo divido 150 entre 100, sería igual a 1.5. Entonces, el consecuente va a ser igual a 24 entre 1.5, que es igual a 16. Pero, ¿de dónde sale el valor de 16? Bueno, como este tiene una cifra decimal, movemos el punto decimal acá, y le agregamos un 0 al 24, y se convierte en 240. Dividimos 240 entre 15. 1 por 15 es 15, ¿verdad? 24 menos 15 nos da 9. Bajamos el 0 y se convierte en 90. 90 entre 15 es a 6. 6 por 15 nos da 90. Entonces, 90 menos 90 nos da 0. Entonces, de aquí surge el resultado, el consecuente. Entonces, ¿cuánto cuestan los arreglos delirios? 16 dólares. Ahí está planteado, entonces, para este caso. Ok, seguimos con el ejercicio número 2. Bueno, vamos entonces. Un caballo puede cargar aproximadamente un 20% más que su peso. Si un caballo carga 300 kilogramos, ¿cuál podría ser su peso? Veamos entonces. El porcentaje total, 100 más el 20% es 120. Veo el valor de la razón, 120 entre 100, que es 1.2. Al dividir ahora los 300 kilogramos entre 1.2, que es el valor de la razón, nos da 250 kilogramos. Pero, ¿cómo surge este valor? Bueno, como este tiene un punto decimal, hay una cifra decimal. Movemos el punto decimal y le agregamos un 0. Entonces, se convierte en 3000 entre 12. Ahora, tomo las dos cifras. 30 entre 12 es 2. 2 por 12 es 24. 30 menos 24 es 6. Bajamos el 0. 60 entre 12 es 5. 5 por 12 es 60. Y 60 menos 60 es 0. Bajamos la cifra siguiente, pero es 0. Y 0 entre 12 no contiene, entonces agregamos el valor de 0. Por eso es que da 250 kilogramos. Entonces, decimos acá que el caballo, que nos dice, puede cargar aproximadamente un 20% más que su peso. Si su caballo carga 300 kilogramos, ¿cuál podría ser su peso? Entonces, es 250 kilogramos. ¿Ya? Ahí está entonces el resultado. Espero poderte orientar en este contenido. Gracias, una vez más. Un abrazo para ustedes.